¿Pero vos no crees que efectivamente ahí los cascos azules de Naciones Unidas están controlando un poco los ataques, la violencia entre las organizaciones haitianas que se enfrentan? No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. Porque lo que pasa es que la selección es el 25 de octubre, ¿verdad? Y casi no había presencia de cascos azules. Con la presencia de la policía, con poco recurso tiene la policía, podría poner paz el día 25 de octubre. Porque lo que pasa es que los cascos azules, lo que están haciendo en Haití, no es minusta, es turista. Sí, eso, porque lo que pasa es que uno viaja en Haití y dice que hay guerra civil en Haití. En realidad, ¿de qué guerra civil está hablando? Uno inventa para mostrar y saca imagen que puede mostrar que hay guerra civil en Haití. Porque en Haití, la cultura haitiana, cuando los haitianos están protestando en la calle, con música, con todo, pero lo que hacen los cascos azules, entran al medio para tirar bombas, gas, directamente cuando... ¿Puedo decir que ellos entran a reprimir situaciones en las que no hay violencia? No. Como cuando el pueblo está en la calle, por ejemplo, después el resultado de las elecciones, y el pueblo va a salir en la calle para festejar. Sí, obvio. Pero ellos, directamente, ellos van a reprimir. ¿Eso ha sucedido en festejos de elecciones y eso? Sí, sí, sí. Y después dicen que, bueno, hay violencia, todo... Claro. Vos decís que ellos la incitan, la violencia, entonces. Eso. Y entonces, con todo esto que me decís, vos considerás que deberían irse los efectivos de la ONU. Sí, 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 ya, ya. Directamente, para haber democracia en Haití, los cascos azules tienen que se echar, porque con ellos nunca van a haber democracia en Haití. ¿A Haití? O sea que Haití no necesita efectivos de la ONU. No, 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 por nada, nada. Un integrante de cascos azules puede venir para mostrar una razón que cascos azules pueden estar en Haití. No va a poder demostrar una razón para que esos pueden estar en Haití. Bien, bueno, a ver, contame algo más de Martín. ¿Michel Martelly es mejor cantante o mejor político? Bueno, para mí que Michelle Martelly es, de toda la vida, es mejor cantante. Es un buen cantante. Si escuchas su música directamente vas a bailar. ¿Qué tipo de música hace? Compa. Compa es una mezcla de merengue, salsa, es como un tipo de... Y como político, entonces, no está bueno. No voy a decir no es tan bueno. Una comparación con los políticos tradicionales. Directamente, Martelly es un buen político. Porque podemos utilizar una palabra para definir a Martelly. Martelly es un buen psicopolítico. Directamente sabe cómo para manejar el pueblo que él está dirigiendo. ¿Sabe hacer un uso de su popularidad como artista para dirigir al pueblo? Eso. Porque Martelly es un tipo que puede decir cualquier vulgaridad. Entra en un lugar así y empieza a decir cosas. Cosa que si un niño está escuchando, puede decir, niño no puede escuchar. Pero el pueblo donde él está directamente está como aplaudiendo. Pero él sabe, para mí, que no sé qué tipo de cosas que él usa para hacer ese tipo de cosas. Ahora, Ronnie, te pregunto, ¿el poder corrompe a todos en Haití? O sea, Martelly, ¿es corrupto igual que los anteriores presidentes? Mira, la historia de Haití es una historia que viene de corrupción en corrupción. Es decir que desde Jean-Jacques Dessaline, el primer presidente, directamente podemos decir que Jean-Jacques Dessaline era corrupto. Y, bueno, yo sé que muchos haitianos no van a aceptar eso, pero yo también soy haitiano, pero voy a decir la cosa como es. Lo que pasa es que hay una palabra que decía Dessaline, es por eso que yo veo que él también sabía que existía la corrupción. Dessaline, donde él decía que podemos, él dice, saca la pluma sobre la gallina, pero no deja gritar la gallina. Bien. O sea que en el fondo me está diciendo que todos los presidentes han sido corruptos y Martelly no pudo escapar de eso. No, porque no es no pudo, pero lo que pasa es que falta, para mí que falta lo que se llama la voluntad, conciencia. No, no es que no pude, como directamente, si Martelly quería él, un día voy a decir, bueno, yo no voy a entrarme en la corrupción. Claro, claro. Pero lo que pasa es que el amor por el poder, el amor por el dinero hace que todo anda mal. Claro. Bueno, estábamos escuchando la música de Michel Martelly recién al aire, sonaba Martelly ahí cantando. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a conocer un poco tu historia. Vos, ¿en qué zona de Haití naciste? En el norte. En el norte. Haití, en la capital. No en la capital. No, no, en el norte. Bien. A ver, ¿hasta qué edad viviste allá con tu familia? Hasta 22 años. Hasta los 22. Es verdad que antes de morir tu papá le encargó a tu abuela, le dijo que Ronnie salga adelante. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó a tu papá? Bueno, en realidad, como yo era chico directamente, yo sé que él fue al hospital y no... Pero lo que pasa es que mi abuela nunca quería hablarme como le hizo directamente y no quería contarme lo que me pasó, como es para mí que mejor que uno que no cuenta la tragedia, esa cosa. ¿Y con tu mamá hasta qué edad estuviste? En realidad, yo siempre vivía con mi abuela, pero mi madre vivía en otro lugar. Siempre fue a visitarme con mi madre, porque yo tenía 7 años cuando mi madre falleció directamente. Cuando tu mamá falleció también. Lo que pasa es que desde la edad, como después de la muerte de mi padre, yo vivía con mi abuela. Ah, porque tu mamá falleció primero y tu papá después. No, mi padre antes y después. Y tu mamá de luego. Sí. Está, entonces tu abuela fue como una madre. Sí, sí. Abuela paterna. Sí. Abuela paterna. Abuela paterna. Y a ver, ¿qué sucedió entonces cuando cumpliste 22? ¿Por qué te fuiste? Bueno, lo que pasa es que después terminé el liceo que mi abuela no tenía recursos para apoyarme con mis estudios directamente. Y ella tenía un solo recurso, ella tenía un, lo que puedo decir, una casa. Ella con una porción de tierra, ella tenía que vender esos lugares para esas casas. Y después dice, bueno, Ronnie, el último recurso que te tengo es que vas a hacer como vos quieres estudiar. Y yo digo, bueno, cuando no puedo ir a la universidad, ¿qué hago? Yo digo, bueno, voy a ver como para anotarme en la universidad estatal de Haití. Pero también esa universidad es un gran problema para ingresar directamente. No hay cupos suficientes. Y también hay concurso y también hay flaudes como en todo. Es decir, bueno, después yo decidí viajar a República Dominicana. Ah, te fuiste al país vecino, a República Dominicana. Sí, República Dominicana. Antes de irte a Dominicana, te quiero hacer una preguntita. Vos te iniciaste como voluntario y lo que hacías era recolectar libros usados y los entregabas en el interior de Haití. Sí, eso desde el liceo, yo estaba haciendo esa cosa como recolectando el libro usado para redistribuir en las zonas desfavorizadas en Haití. En las zonas más pobres. Sí, más pobres. Y eso lo hacías como voluntario. Sí, sí, voluntario, porque lo que pasa, no había una organización para apoyarme en eso, pero después no tenía recursos para seguir, porque para hacer esa cosa, a veces, para subir a montaña, necesita como un caballo o algo como para traer los libros. Bien, bueno, volvemos a los 19 años cuando te fuiste a República Dominicana. ¿Qué pasó ahí? Bueno. ¿Cruzaste la frontera y qué pasó? Sí, directamente fui, pasé unos días, puedo decir, un mes. ¿Solo? Y sí, no podía estudiar tampoco, y en esa época el tema también de idioma, todo eso, bueno, es una cosa horrible. Y te fuiste solo. Sí, 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 solo. Y después, bueno, estaba buscando por internet, esa cosa, yo veo que, bueno, Chile puede entrar sin visa, sin esa cosa. Yo digo, bueno, si puedo entrar sin visa, el recurso que tengo, puedo comprar un pasaje para irme a Chile. Directamente, yo compro pasaje y fui a Chile. ¿La plata la tenías ahorrada? Sí, 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 porque lo que pasa es que yo hago todo para ahorrar mi plata, para poder hacer lo que, para cumplir mi objetivo.